Hola, qué tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más. ¿Qué pasaría si un gobierno, normalmente los países buscan migrantes capacitados? Buscan que esté llegando la migración más apta, más óptima. Muchos le llaman meritocracia. Pero últimamente, más que nada en Europa o en los países primerbundistas, arrancó una obsesión o una agenda por estar aceptando migración, migración de toda índole. Y la agenda que se decía, y más que nada esto pasó en Europa, era que habría que aumentar el número de personas para enriquecer culturalmente a la cultura europea. Esa fue la forma en que se vendió la idea. Lamentablemente, mucha de esta migración llegó buscando nuevas oportunidades y oportunidades que sí también llegaron para mejorar su vida. Pero no se lograron adaptar, no se adoptaron a los cambios culturales. Ahora sí que si te vas de México a Estados Unidos, si hay un shock cultural, claro que sí, pero no es tan drástico. Porque al final, más que nada si viese en México, ya hay una clase de fusión entre las dos culturas. Hay una mexicanización en Estados Unidos y también del mismo modo, ya hay una parte cultural de Estados Unidos aquí en nuestro país. Tenemos prácticamente las mismas marcas, consumimos lo mismo, las mismas películas, etc. Entonces, si existe esta clase de cultura, va a haber shocks culturales, pero también podrías tener un shock cultural si vives en el sur del país y te vas a vivir en el norte. También del mismo modo. Pero en ese otro tema, ya hay un shock religioso muy fuerte. Entonces, últimamente ha habido mucho caos porque en varios países, y más que nada y en particular en países como Inglaterra, pero esto se está dando en toda Europa, ha habido un levantamiento social muy fuerte entre musulmanes y entre cristianos. Ha habido prácticamente pleitos, si no es que llamarle conflictos armados, conflictos y mucha violencia, lo que ya está causando que cambie el panorama y cambie los países que quieran cambiar el cómo aceptar migrantes. Porque se nota que varios países no quieren cambiar sus políticas de migración ya que quieren ser progresistas, quieren ser progres buena onda. Pero estamos viendo que ya no se puede. O sea, al menos como está ahorita la situación tan delicada, empiezan a cerrar la frontera sin cerrarla. Vamos a hablar de este tema porque se me hizo bastante curioso cómo desde Suecia están con una nueva idea, una idea bastante polémica, porque sí lo es, y es pagarle a la gente para que se vaya a Suecia. No es broma. Vamos a ver. Y es que tenemos esto. Una investigación del gobierno sugiere ampliar un plan de repatriación voluntaria para incluir a los suecos naturalizados. O sea, aunque sean ya suecos, mejor que se vayan. Suecia podría ampliar un programa mediante el cual se anima a marcharse a los nuevos ciudadanos que luchen por integrarse en la sociedad. Según una propuesta presentada a la ministra de Inmigración, María Malmer Stenegard, el llamado repatriación voluntaria es un plan actualmente vigente en Suecia y ofrece a los refugiados inmigrantes un pago único de 10 mil coronas suecas o aproximadamente 960 dólares por adulto y 5 mil por niño. O sea, serían como unos 450 por niño. Entonces, si eres una familia que te gusta de 4, te estarías llevando como 3 mil, 4 mil dólares porque te vayas del país. O sea, lo que estamos viendo aquí yo creo que más bien es una forma de que están aceptando que las políticas progresistas fracasaron, que les salió peor, pero no lo quieren admitir. O sea, sí quieren aceptarlo. Sí quieren volverse. No quieren decir que ya no puedan ir los migrantes para allá. No quieren decir que van a cerrar las fronteras porque eso es de extrema derecha y, oh por Dios, ellos no pueden, no podrían ni siquiera pensar de ser de extrema derecha. Pero se nota que ya no los quieren. O sea, pues si no, no estarías pagándole a la gente para que se vaya del país que los acogió y que los encontró como refugiados. Dice, sin embargo, una comisión de investigación recomendó ampliar este programa para incluir no solo a los titulares de permisos de residencia temporal o permanente, sino también a los ciudadanos suecos naturalizados y a sus familias. No sé hasta qué punto convendría si eres una familia naturalizada. Si eres, ya eres ciudadano sueco, o sea, no sé si tienes que renunciar. Esa sería otra pregunta. Porque si no tienes que renunciar, pues puedes tomar el programa, te vas de vacaciones y regresas sin ninguna, sin ningún otro problema. Lo cual también sería una forma bastante cruel de que están abusando del sistema y le estarían entregando dinero a migrantes y no a los mismos ciudadanos europeos o los mismos ciudadanos suecos. Digo, creo que eso sería para investigarlo un poquito más, porque sí es bastante bizarra la idea, simplemente porque, o sea, como que se siente que no quieren dar el paso. Eso es lo que se siente. No quieren dar el paso, no quieren admitir que ya no quieren migrantes, que ya están hasta la coronilla y por no quererlo admitir, intentan hacer una maroma para decir, no, me hacemos buena onda, te vamos a dar dinero. Hay que llamarle repatriación voluntaria. En vez de que te estamos sacando la fuerza o te estamos expulsando, mejor es tu voluntad y te damos dinero. Normalmente los países se pelean por los migrantes de alto rendimiento o personas capacitadas, como también se les llama. Y en esta ocasión dicen, no, mejor vete. Qué loco, imagínate que en Estados Unidos empezaran con ese tipo de opciones. Pues acá, como somos los mexas, yo creo que muchos sí se irían a para cobrar y luego se regresan y así se la podrían estar yendo. Yendo, cruzan, sacan su cheque y se regresan. Vámonos, sería una nueva forma de vida. Dice, recientemente presenté cifras que muestran que el año pasado vimos emigración neta por primera vez en 50 años. Ah, porque al parecer también lo que está pasando allá en Suecia es que los mismos suecos se están yendo, como que ya ya no se sienten a gusto en su propio país y esto está obligando que el mismo país tenga que sacar a los musulmanes de manera ahorita voluntaria, quién sabe si después esto torne un poco más violento, pero ahorita les paga para que se vayan, para que ya la gente se quiera quedar ahí. Para aquellos que no se han integrado en la sociedad sueca, la migración de retorno puede ser una forma de crearse una vida mejor. Es una de varias formas en que se logra la migración sostenible que fortalece la integración y reduzca la exclusión. Pues miren, ahora sí que como prueba un botón, las cosas se están poniendo mal en Europa, digo, vamos a ver nada más rápidamente, en Inglaterra ya está en el punto de estar censurando a las personas si te decides a compartir información tan como un meme, por ejemplo, aquí está un juez que le declaró declaró culpable a una persona por haber hecho un meme, no es broma, o sea, un meme en contra de los migrantes en Inglaterra. Si no mal recuerdo, se dio un ataque donde se fallecieron, sí, 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 ese ataque, donde una persona se llevó al otro mundo a dos niñitas con un cuchillo, tres niñitas, y hizo un meme acerca de eso, hizo una crítica y imagínate cómo están las cosas, que lo mandan 20 meses a prisión a él, como si él por tener libertad de expresión fuera alguien malo, eso, están los conflictos sociales, no voy a poner aquí imágenes, pero sí, mucho pleito y ahora estamos viendo eso, o sea, en vez de querer aceptar que las cosas salieron mal, que la agenda estuvo errónea, como que le dan las vueltas que pueden para intentárselo con la suya, pero bueno, llegamos al final del video, si les gustó, ustedes díganme qué opinan acerca de esto, está bastante polémico, háganmelo saber en los comentarios, cuál es su opinión, sinceramente, me parece simplemente bizarro, yo les voy a estar leyendo, cuídense mucho, degan su like, su suscripción, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.